Buena gente como estamos hoy vamos a hacer unas técnicas que revolucionó el mundo de las mma a principio del año 2000 popularizada por legendario kazuji sakuraba vamos a ver la manera de hacer la kimura perfecta bien espero que te guste bien vamos a trabajar la kimura o doble tranca muñeca desde el control de los 100 kilos la idea mía en si lo que yo tengo que hacer es aislar un brazo para atacar el hombro del entonces lo que hace es lo siguiente mano derecha voy a agarrar el hombro para tener un punto de control y la mano izquierda le va a pasar por encima yo lo que quiero hacer es lo siguiente en el momento que paso la mano voy a levantar el hombro y la mano izquierda le va a pasar por encima y voy a ir por debajo y voy a hacer el estomago de él enseguida voy a sacar el brazo voy a agarrar la muñeca y me voy a controlar mi propia muñeca y voy a llevarlo hacia el piso yo lo que quiero formar es un 4 una figura 4 bien un pequeño detalle yo no puedo dejar que el brazo quede estirado yo el brazo mientras más peor hacia la cadera de él mejor y mi peso siempre contra el pecho de él en sí en un pasado siempre se decida cambiar la cadera y levantar a él puedo finalizarlo pero cuál es el tema si eres una persona que tiene mucha fuerza o yo llevo mucho hacia atrás el puentea y viene hacia mí y me va a invertir entonces la idea mía para yo pedir eso es lo siguiente voy a caminar hacia la cabeza de él y voy a colocar mi rodilla contra la cabeza de él y lo voy a girar a penitas bien aquí lo que hace es lo siguiente voy a llevar mi hombro y mi peso hacia la cadera de él me voy a dejar caer y ahí voy a cambiar la cadera yo quiero que mi pierna derecha quede contra el cuello del cuello de él aislando la cabeza y aquí lo que hago es el puño de él va hacia la nuca no tengo que hacer casi ni fuerza bien entonces lo mismo estoy controlando pero más seguro va a tener el brazo pegado si amigo está tratando de salir agarro el hombro paso por encima levanto mano hacia el pecho agarro la muñeca bajo me tomo mi propia muñeca bien cambio la cadera y lo giro a penitas ahora la transferencia el peso mío va a ir hacia la cadera de él al mismo tiempo que descanso contra él bloqueo llevo la mano de él hacia el hombro bien espero que el vídeo te haya gustado igualmente te voy a dejar con un par de recomendaciones el vídeo de acá arriba es espectacular como acompañamiento el vídeo que recién viste igualmente el vídeo de acá arriba es una recomendación personal mía nos vemos en el próximo vídeo y